Música 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 Chocado, blan De puta madre Es que sale, es que sale Voy a partirte el tendón, tendones Te crees de lo mejor, es maricón Suena demasiado básico No sé, eres un maricón Has sacado la piedra y yo la piedra la dejo en tu riñón No sé si entiendes que vengo para partirte en el trap Si tengo piedras yo la lanzo a tu cabeza Goliat, es yo mi hermano ¿Qué te piensas? ¿Qué puedes? Yo sé que duele y que ahora verte sufrir Es lo que a mí me va a encantar ¡Ay, ay, ay, ay! Canta el mar, yo sé que tiene arte Lo está haciendo y ven tranquilo dentro del parque Me pones la piedra dentro del puto riñón Dímelo, que mi prima ha aguantado tres trasplantes Lo estoy haciendo de tal manera que flipas Que vengan los munipas, que a ti te lleno de sangre Voy a apartarte porque sé que estás en mi fila Y como te vuelvas a poner, tendré que matarte Tendrás que matarme, puedes probarlo Que lo consigas es otra cosa Estás en la fosa, ¿sabes lo que pasa? No sé, hermano, bate el Barça ¿Quién te cree, Diego Armando? Eres una farsa, yo estoy ciego y al mando No puedes contra mí, siempre lo estoy dirigiendo Un misil a tu cabeza, yo creo que está sintiendo Está entrando en tus ojos el vampiro, creo que es el ajo Estoy rompiendo tus ejes, su queja yo aquí ya las estoy viendo Las estoy viendo, si eres primo de Coquito Guapo Lo estoy haciendo y en verdad rapeo hasta las tantas Tú tranqui, mi hermanito, que voy del Barça Porque soy lo mejor de la época De capa con Reinhardt Lo estoy haciendo de tal manera que flipas Escúchalo, mi hermano, sé que te parto en el beat Que me vengan tontos como tú, me da igual, prim Porque ya mandé a Coquito Guapo y a Jefferson, a Guayaquil A Guayaquil, compadre, no sé qué te pasa, loco En verdad sabes que contra mí tú eres un idiota ¿De qué te sirve tirar todo el rato de capa? Si en el momento de celebrar después se te cae la copa Tú no quepas aquí, en verdad, yo sí lo hago Keep it real, el ritmo que es normal, que siempre lucía Yo sí que sueno lírico, puedo sonar más mítico Tú solo sueltas típico gritando tonterías Tonterías que te flipan, entonces mira, voy viento en popa Se me caen la copa, a ti las pipas Estoy cansado de todo, yo soy el papa Del puro rap y voy con muleta Un arroz con papa frita Estoy dando bien dura, ¿qué? ¿me haces así? Si soy más bueno que tú, hermano, y sé que tengo más hip-hop Entonces cállate, si te debes reventar una puta batalla Que ni meto más en serio Imagínate si tenías miedo cuando me has visto en la lista Lo que pasa es que no tenía ganas He estado estos días con bronquitis Y bueno, he estado toda la semana en la cama tumbao Pero bueno, si intenta hacer cualquier cosa Tú también estás mal, te habrás tumbado en la losa Lo sabía, mi compadre, que esto te desespera Tú vas cojón y contra mí creo que pegas ya la carrera Empiezas a ir hacia atrás porque te voy a golpear Con una piedra en el mentón Y toni... ¡Ay, hermano! Última No creo que me golpees con ninguna piedra Porque si no, va a pasar algo si vienen mis colegones Tú tranquilo, hermano, porque sé que ragganarte a ti es mi antojo Yo me cojo, pero a ti te faltan dos cojones Oye, es sencilla, pero es la pura verdad Porque se ha visto mi hermano que no puedes contra mí y ya está Entonces creo que ya te puedes inspirar con la bronquitis Que creo que te has olvidado de tomarte el apiretal ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Un ruido para alto! ¡Un ruido para alto!